No, nada. Vamos a iniciar. Ahí vamos, no entiendo. Vamos a iniciando chicos. Otro capítulo, después del último. Y vamos haciendo una simbocaria. No, serio, no. Dude, it is a backdoor bonanza with that bitch's concerns. America's newest sweetheart? Man, she likes cotton candy and puppies. Ya, and getting in the bun hole. No, seriously, dude one shot of the dirty little slut monkey and we're in the money, homie. We're in the money? Who says America is going to hell? Well, not me. Come on, let's move. Now, remember, dude, this is a covert op. Hay que ir, lo voy siguiendo, ¿no? Ah, es esa vieja, supongo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo voy a trabajar. Justo cambia su diapero. No es muy difícil. No me importa si huele como número 2. Es su padre. Eso es lo que las familias hacen. Listen, tengo que ir. Lo voy. Haz tu trabajo, ¿ok? Hey, María. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Otro día. Otro minuto. ¿Ves el estado de Pongo dos Tres? No. ¡Vamos! Debería estar justo por este pool. ¿Debería estar de ahí? Podrías que verte. ¿Estas preparadas a ver a su madre 누구 Итак Noel? Están bra jef 10 centímetros en la comida sencilla attending a la madre. Aquí, ¿bienes la cámara? Ya me conoce, cariño. Voy a ser en consideración. Eso es tu. ¡Nos vemos que hay! ¡ motivates! ¡Guau, te gimme¡ ¡Es increíble! ¡¿EstatÓ? ¡Sí! ¡Ah, primero, Очень hermosa! ¡Ay, cómo le tomo! Cristobal Gamer, dice, solo graba la cara. ¡Ay, eso no te va a ir! ¡Ah, mierda! ¡Security, aborto! ¡Aborto! ¡Aboa! ¡Está aquí! ¡Vamos! 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 ¡Security! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está bien, vamos a ir por nosotros! ¡No acabas de sentarme! ¡Dumb, tu psychoso chumpe! ¡Dum, los maridos de marido de Е. ¡Ah, sí, lo sé! ¡izado herpide! ¡Está perfecto! ¡Pert intento perderla! Estaba trabajando en mi cual, you idiot La estrapebra es coming up Esta es tu oportunidad de conseguir un buen shot de ella Man, no eres el único que se hagan de esta tránsula You gente están estupendo Man, esto va a ser de trabajo antes de ser mejor Whoa, whoa What the hell, man? That motherfucker está en la frente de nosotros, dog I'm taking a sharp right Keep that camera on her Those two men are child molestars I'm gonna go left And cut across the intersection Hold on Yeah, fuck you too, man You have no idea what I'm capable of Move, come on, man Hit the gang You better not be missing the action back there This crazy-ass bitch Ah, shit, we got traffic ahead Going left, keep it steady I will fucking destroy you And everyone who knows you Jesus, she's still on us Screw this I'm going through the construction site Nooo Man, shit I hope this didn't just turn into a snuff movie Eh, whatever, she's fine Well, wipe the audio Oh, I can just see the headlines now Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage Tenshin Thank you It's funny, dude I mean, how much money does it? el cápiz ya un 3 para intentar el revisa tu correo electrónico para ver... ah, vale Cristobal Gamer dice presionas el espacio osea que no me los marcan nada, para encontrarlos va a ser un pedo y usarlos como... tu es mi cabrón ahora es un remedio jesús jesús ¿sí eso? oh, carlón jesús Pillow Hill en los altos de un estacionamiento de varios pisos en Pillow... Pillow Box ¿qué es eso? ¿qué es eso? no Cristobal Gamer dice estás cerca si, ya vi ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por dejarme saber. ¿Cuál era la dirección? Dilo. Rockford Hilbert. Cristobal Gamer. Dice. No mames ahí te había dicho XD. ¿Cómo que me había dicho? ¿Tú es aquí? Rockford Hilbert. Aquí. Creo que es aquí. Pero es como llegar hasta allá. Que hueva ahí por coche pero. Cristobal Gamer. Dice. ¿Ves dónde está la camisa donde marcaste arriba? Es la misma calle pero un poquito más abajo. A ver cómo está. Dice. ¿Ves dónde está la camisa donde... Cristobal Gamer. Dice. Dice. A tu derecha. A tu derecha. Hmm. No te lleva el taxi ahí. Ah, bueno. Si le digo que me lleve a la... A mi ubicación. Si me lleva, ¿no? Según yo. Bien pensado. Bien pensado que estaba. Digo que me lleva a la ubicación morada. O sea. Un punto. Cristobal Gamer. Dice. Reanudaste la grabación. Dice está grabando ya. Dice está grabando ya. ¿Dice está grabando ya? A tu derecha. 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 Cristobal Gamer. Dice. Dice. ¿Dónde está la tienda de la camisas baja por la misma calle? ¿Qué haces? A tu derechas. Dice. 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 hasta las calles abajo ¡Vamos! 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 Un robo. Cristobal Gamer Dice Ahí está marcado Cristobal Gamer Dice El blanco Este Es un depósito Acá está Debe ser por aquí Cristobal Gamer Dice Está cerca de ahí Cristobal Gamer Dice Mejor dicho Dice I need a cab. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Cool. Where can I take you? That's the ride, my man. Where can I take you? Where can I take you? How can I take you? Gracias por ver el video. Creo que no estoy donde debería estar. Hasta acá. Fui para el lado contrario. Sí, pero agarré para el lado contrario, coño. ¿Qué? Get out of that ride, homie. You can have it. You're a loser. You're a loser. You're a loser. Yes. Cristo Valga Mer. Dice. ¿Dónde está el depósito? Sigue derecho hasta la segunda calle de la izquierda. You're a loser. ¿Dónde está el depósito? No. 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 Estás mirando a la segunda calle de la izquierda. No. 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 Gamer, dice listo y hecho. Nos falta uno, ¿no? No. Cristobal Gamer, dice. Puede que tiene Lester. No son tres. Ok. Porque Lester dio a entender que tenía uno. Cristobal Gamer, dice. Creo si solo te mando tres fotos. All cleaned up. Take it easy. No. 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 Voy a estar aquí. Estás al 90% de la historia, te falta poco. ¿Dónde está el resto de la compañía? Fuera. Bienvenido, hermanos. Vé a todos en Mission Row, ¿vale? Oh, nos vemos ahí con aproximadamente 8 tonos de oro. 4 tonos, no 8. Bien, chicos, vamos. Vamos a ir en el carro, chico. Estamos a hacer la historia. Bien, chicos, los vehículos están en la calle. Vamos a ir al túnel y esperamos. Bueno, vamos a ir. Cristobal Gamert dice Apúrate, se te pasa la hora XD. ¿Verdad? ¿O qué estás diciendo? ¿edu? Están yourselves. Están cosas geniales. look, nos sacamos ese coche con ellos. Se fue bien. Se fue bien, ¿no? ¿ Pewienes portados? Estoy bien. ¿Vas a hacer estos chicos para la caja? Es que ¿qué es eso? Si ellos son la diversión, se puede hacer sentido. Esta cosa низa para mí. No escuches a esta mierda. Todo es bien. No hay nadie que se establece. He escuchado eso antes. ¡Cállalo, Trevor! Este es el gran. Y mierda a mí si no necesitamos dudas en la parte de nuestra cabeza. ¡Hola! Cristo Valgamert. Dice... Ya perdió la fe en todos XD. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! Deploy... ¡La Stinger! Ok, ahora... Keep driving. ¡Out! ¡Out! ¡Get out of the vehicle! ¡Get out of the vehicle! ¡Let's go! ¡Oh, shit! ¡Move your ass! ¡No quieres morir por esta mierda! ¡Oh, shit! ¡Your move, buddy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Get a fucking move on! ¡C'mon! ¡Move! ¡Hurry up! ¡Just hold on! ¡Hey! ¡Get these ready! ¡Let's go! ¡Let's go! Yeah, we got a one-minute window before the GPS starts reading abnormal. ¡Oh, then let that slaughter commence! ¡Who you like? ¡This one! Oh, shit! Hey, please, whatever you need. Yeah, no shit. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey. Get in the fucking truck. Let's go. Go, 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 get in. Let's go. Come on. Let's go. Your welfare. Quit whimpering. Next stop, the Union Depository. Shit, 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 shit. Relax, man. I'm the one who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck. Fuck. Look. Casey. I need to call. You're no use to me when you're freaking the fuck out. Mente fria. What you wanna be right now is useful. Yeah. Right. Cool. Onion 86 in sight. Stand by. Hey. I was expecting you like half a minute ago. Yeah. Here you go. Gets me every time. Onion 86 in the building. Tank plant 22 in sight. Stand by. They're here. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Authorization? Good. 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 Access is good. Courtesy. Escort is good. Go. Follow me. No se veía nada parecido a Trevor. голос nals. Add it to me. Christobal Gamer. Dice. Muchos años. Sobth in sight. ... good... Sobth... ... Yo creo que el barco es un gran B... ...C.H. hoy. Me diga lo que no es. Y ustedes, señoras, tienen que estar en esos truques, cansados de su mente, mirando más dinero que sabes lo que hacer. Ok. Vamos. El equipo de colección está aquí. Tú no estás pasando eso con el chisel. Hey. Entonces, ¿sabes lo que hacer? Ajá. Vamos. A ver si lo está haciendo todo sin rechistar. Ok. ¿Señor? Oh. ¿Señor? Absolutamente. Chau. Esa es buena. Es... bien, coge lo que puedes llevar ahahahahaha ahahahahaha ah 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 these are heavy little over two tons of pallet yeah so what's that worth bolts trading at around seventeen hundreds of two thousand an ounce thirty-five ounces a kilo give or take a thousand kilos a ton so that's two hundred million dollars or thereabouts give me a second yep that sounds about right collection team has the cargo get many jobs after this no it's the last one he's retiring exploring other opportunities hey your chance of an early death increases dramatically when you retire yeah i'll bear that in mind hmm ah my back this much metal ain't normal is it quite a regular order came down this morning but the computer cleared it well let's hope no one untoward gets word cargo's in the loading bay get her on board all right come on let's not take up any more of this gentleman's time than we have to go that's it let's go hey i'm not feeling so well and i thought maybe i could just suck it up you can't handle the hangover case do not overindulge that's right this man right here will teach you a little something about moderation that's right my nerve me gusta esa parte de los ojos me tiembla el el nervio no thank you really cargo is gone hey cool case we unload at mission row you go on your way control we got the metal what's your situation not good man marywether know we took the ud they out there looking for you shit okay what can you do we tapped into the traffic light system i try to keep them away from you fuck fuck i hope you got a solution for this problem yeah dog we own it okay 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 the link's active now you can control the traffic lights let's go good luck hey we got it man this shit seem easy or nothing here we go we got a clean link up there won't be any lag on your changes okay and going across the junction hey mercs coming from the east man we gotta head east at this junction this one's clear hey man take a left hey i picked up more marywether northwest of your position boom boom yeah go right at this junction we're all near we're all near we're all near we're good you're good hey keep straight head right over this there it is this one looks good then make a right turn okay I got more heavies to the west now go right at this turn hey they coming from the south 80 north side man mary was on top yeah you nearly out of this shit there you go muscle up you guys redistribute the weight here they are hey good work ah damn I can't believe we got the metal damn right all without firing a bullet ah don't forget our case here huh the lead ain't gonna be wasted no no wait biggest score of our lives we've taken any chances sorry pally well it ain't a chance please be sin on it huh get up hey get up you tell them something that ain't on the news already this whole thing is your idea yeah yeah I understand not a word exactly yeah I always jumped I I never saw a thing go fucking going as soft as that old blasted boy in your pants this divorce couldn't come soon enough look at it yeah yeah fuck work first pick a later man all right oh shit mary with mercenary mother fuckers you keep loading we'll deal with this okay so i guess we shouldn't know why out of here we deal with the markets we get out more ¡Todo lo hice un pedazo de uno! ¡Thank you justna stay on the front man, all you take the frame ¡We piked through! ¡We get clear ¡come on! ¿Paychecks no good when you're dead you ass? ¡Hey, I need all the help I can get over here! ¡If I'd known you'd be this annoying! ¡Come on we got this! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza! ¡Nivel 5! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza a nivel 5! ¡Gracias por estar en el canal! muy bien un auto que no sirve una mierda estoy metido ay dios mío como odio que reballen los autos ah grandioso no lo veo, traes el cuarto ah ya va adelante ah ya ah 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 ¡No! ¡Esto mejor funcionará! ¡Ahí son nuestros vehículos! T, U, y me. ¡Nos llevamos el otro lado! ¡Other dos! ¡Puede en el vehículo vehículo! ¡No podemos ni siquiera conseguir un vehículo de vehículo para mantener el vehículo en el vehículo! ¡Ay no mami! ¡Esta mamada, güey! ¡Me estoy metiendo! ¡Qué cagada, güey! ¡Oh, good back there! ¡The L.S. coming up! ¡Qué cagada, güey! ¡Qué cagada, güey! ¡We're about to pull left! ¡Show us how it's done slick! ¡Hey! ¡Hey! ¡I got a corner of the middle, remember? ¡Let's beat that L.S. traffic! ¡We're going off the edge here! ¡There's a trap! ¡We're going off the edge here! ¡There's a trap! ¡Cops are applying pressure! ¡We're holding together! ¡Up here we go right! ¡Oh, I think we can manage that! ¡They got eyes in the sky! ¡Don't think about it! ¡Just keep going! ¡Here's the tunnel! ¡I hope this works! ¡Oh, hold on! ¡Trucks up ahead! ¡First two, take the left one! ¡Other two, drive on to the right truck! ¡Hey, this driver sucks, man! ¡I don't see the vehicles! ¡Okay! ¡Seal the tunnel and get a ground team in there stat! ¡A ver, I don't want to know! Those guys will take care of the metal. Lester is meeting us at my place. Sigo, no, no. Vamos, 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 vamos. Tienes cientos de millones de dólares por el precio de oro. Hey, T, ten un poco de confianza. ¿Fa, f... ¿Fa, en ti, amigo? Bien, en Lester, en el proceso. Vamos, vamos. Venga, para y Lester lo jodete, amigo. ¿Fa, f... Un interesante estrategia. C'mon, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores. And you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic, both of you. Oh, I am so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. Muy fácil, la verdad. Algo no anda bien. Nunca es tan fácil como parece. Cristobal Gamer. Dice. No sé si es ahora, pero cuando termines la misión hace un guardado rápido. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Gentlemen! ¡Ah, Lester! ¡We have just made history! Ah, I don't want to ask a dumb question here, but... ...where's the metal? I've got it on lockdown for a few days while I'm waiting for the go-ahead to melt it and move it. Where? Where. Mm-hmm. Exactly. Where is just the point. Let's say somebody gets pinched, well then where is the evidence? Or if anyone gets any silly ideas, then they'll just be futile. So we can take it easy. Knowing that, uh, it's gonna be a few days before Judas here shows his true colors. Really? Now? Yeah. Now, sugar. Why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash to chill the fuck out and realize what's done is done. Whatever! You say, right? Well, this is a good time. Let's fucking fuck you! Fuck you, man! Hey, 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 hey! God! For a couple of Midwest stick-up artists, you guys sure have become a pair of whiny West Coast douchebags! What the fuck is wrong with the West Coast? Oh, nothing. I love it here. Everyone's so numbed by the sun that if you use a three-syllable word, they think you're a professor. Man, fuck you! Yeah, fuck you, you high and mighty weasel! And you, don't talk down them to these fucking idiots! Hey! Leave Lester alone! Oh! Oh, you and Lester together? Oh, now that makes fucking sense! Oh, for fuck's sake, man! You all are assholes! Man, I gotta go calm down, homie. This shit was real illuminating. Franklin, sorry. Come on back, have a beer or something. Anyway. Up, here he's going to work out. Yeah, where is he? And then... Yep・・・ Where do we go? Cristobal Gamert Dice Guarda en dos espacios distintos 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 Guardo en dos espacios antes Guarda en dos espacios Guarda en dos espacios itself Guarda en dos espacios Cristobal Gamer Dice El juego tiene tres finales Aposto me decía que Vardar había ahí Para ver los tres finales Pero nada más quiero ver uno No voy a matar ninguno de los otros Lógicamente no los iba a matar Por al menos yo El taxi Cristobal Gamer Dice Mejor prevenir que lamentar a XD Este es el spot, ¿verdad? Sí, claro, gracias No igual, si los quiero ver después Los queremos ver Como extras de un video Pues bueno, lo podemos ver Ahí queda guardado ¿Qué es la panica, hermano? ¿Qué diablos crees? Imagina un escenario Que te va a matar las cosas Lo peor Mi mente es solo rata Pero no quiero decir algo Que es realmente emocionante Y luego tienes que actuar Deflatado y decir No, no, es solo que alguien Tiene el mismo tatuaje que tengo Entonces, ¿por qué no me digas? Cristo Balgamer Dice Literal esta decisión es permanente Doe biwiwi Bienvenido amiga Roba pajaro a mi árbol Doe biwiwi Dice Si Bezos Ok Steve Haynes Is under a lot of heat Because of the shootings At court center And Devin Weston Is A Known to be a major asshole And B Known to be friendly With Don Percival Who runs Meriweather I think actually Weston owns A piece of Meriweather Right 11% Pretty good for a pseudo-liberal Owning a private army So They would both Love para estar involucrado en capturando el bullion que acabamos levantado. Si les digo que los chicos están en la fundación y donde estáis en las alturas, lo deslizando, entonces, quizás, los dos de ellos te pagaremos una visita y ¡bam!, lo convertimos en una... ¡bust! No tengo ni mejores ideas. Bien, voy a estar en contacto con Michael y Trevor. Vas a la fundación, ponerte a ti. Entré. Ya básicamente vas a chocar a los dos cabrones. ¿Qué tal, homie? Man, las cosas son muy malas ahora mismo. Es todo bien, n***a. ¿Quién mejor tener una situación en una situación en una persona como yo? Man, eso es lo que quería escuchar. Hey, mira, voy a ir a tu crib a tomar tu ass. Yo estoy aquí. Për, p Tirar a paciencia crata. Pライ. T�er. Paciencia crata. Falc! T stylist. El 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 Sar塗 ¿Tú qué elegiste cuando lo jugaste, Chris? La primera, di la verdad, ¿qué escogiste? Cabrón, te cae a llamar el Trevor, ¿verdad? Puto, mandaste a Trevor. Cristobal Gamer Dice Esa que estás haciendo Ah, esta que estoy haciendo Cristobal Gamer Dice Es que cuando jugué al GTA V ya me sabía esa parte de antemano pero igualmente hubiera elegido esa No problem, dog My boys, man Well, we trying to save them You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in Who want to clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some F.I.B. cast The rich white asshole who scammed us on them cars Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga Least I don't think he gonna be there We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass But you is coming back, right? Oh hell yeah, we creeping on that fool Oh, so you ain't the mercurial motherfucker You frontin' ass, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dog That don't change who my homies are, nigga It don't change my family Shit, nigga, you getting me all emotional now Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga Oh, please Oh, please Fuck off Oh, fuck off Oh, fuck off Oh, fuck off Oh, fuck off Man, a fool in this town got somebody who wanna clap Yeah, but that applies to some fools more than others I heard that Nigga, I'm talking about you Everybody in this town wanna take a pop at your ass He's lining up, camping this shit Trying to take a shot at the big chick Ain't that the truth But ain't nobody pissed off as many motherfuckers as Michael and Trevor, dog Shit, nigga, you play big, you stand to lose Yeah, ain't that the truth Look, man Michael and Trevor, they should be inside Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man I'll holler at you Man, you are showdown with a private army And you're bringing a rifle? Yeah, I'm bringing a rifle It's a good gun He'll get the job done That gun? It makes me Hey, man, what the fuck am I doing risking my ass trying to save y'all ass if you're just gonna kill each other? Hey, you're not saving me, you're saving him No, you're saving this fat fuck Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit If not, man, I'll put bullies in both you motherfuckers Hey, they here? I know them when I see them, homie They creeped All right, good Y'all hear that? Now, if we're doing this shit, man, it's either now or never Come on, Trevor Fuck it Where do you want me? All right, man You go over there All right, where do you want me? You hold your position right there Okay I'm gonna go over there Through the building Watch your structure Gee, all my way This is happening This ends here, people Oh, fuck The calls are all the way away Merriweather's here Upper can't walk Far side Oh, Jesus That's a deep rock I might have a shot at him You're dead Okay, they're mine You fucking pussy I'm out I have to close them out Fuck you Another runner with our team Coming out right next to me You met with the wrong man Hey, we'll get through this Are they mine? Thanks for coming, you prick Come on, we got this Jesus Come on, come on Keep your hands It's over I'm locked down Take cover What the? Loser Get your hands down Where's the goal? I don't see it Finish them all Get it I'm right here We got some bar to deal with We need us The FIB and Merriweather are doing us a favor Taking each other out You know what you're dying for, bud You know what you're dying for, bud This one's mine Take them out This shit ends Wipe them out Let's finish that Oh, come on Oh, you shouldn't have come here We're ready for you Come on Hey, hey I think they see me, man They're gonna run up off We got this Go help your friend All right, all right I'm coming, dog Go help your friend What are you doing? ¿Por donde voy con la mar? Sí, pero no puedo ir. Cristobal Gamer dice tienes que salir de ahí. No, 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 no. T, T, come in. Frank, I think T's in trouble. There's an FIB team where I last saw him and he ain't responded. Man, I gotta stay out here with Lamar. Can you get to him? Shit. All right, I'm looking for him. Trevor, stop being a prick. T.M., there's some serious shit going on down here where I'm at. What the fuck? Say something. Trevor! It's getting heavy out here, dudes. Trevor! Got the trims covered! They keep on coming out here. Can you stop being an asshole, please? There you are, you dick. What was the problem? I took a knock. I was sitting out of pure... I'm proud. It's good to know you care. Yeah, well, don't do it again. Watch out! Another FIB team on the way! You're right in the way. You're right in the way. No, I'm not going to get hurt. I'm not going to get hurt. It's worse on our side, homies. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que es muy fuerte, chicos! ¡Suscríbete! ¡Sí, todos los cerrados! ¡Suscríbete! 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 ¡Sextre över! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se sincron. ¡ Suscríbete! ¡Shit dana, correcta! ¡Skip! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Casi te explota en la cara XD Tenías que hablar Es que si no hablas puto Cristobal No eres tú cabrón Cristobal Gamert Me refería al helicóptero XD ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y supongo que ya este es lo del opinión del juego, me imagino, ¿no? El último y el más difícil va a ser el del FBI. El que está protegido por el FBI, me imagino. Todos los demás son fáciles. En teoría deberían ser blancos fáciles. Ahora es la esclama. Hey, Lamar. That was above and beyond, homie. Ain't nothin' a- No mames, eso lo rozó un poquito. No mames, no mames, no mames. Al amai, que tanto me regresan. Me regresaron todo lobo, que asco. Cristobal Gamer, dice... Te pegaste la cabeza si no te fijaste xd. No mames, nos quedamos con ellos. Nos llevamos a nuestros objetivos asignados. Alguna deviación va a llevar a confusión y probablemente a falla. Tenemos un golpe a estos chicos. ¡Alright, vamos a hacer esta mierda! ¿En serio? ¡Eatme! ¡Eatme! Se supone que para eso es el casco, pero bueno. Igual iba ya bastante rápido. Cristobal Gamer, dice... Debiste de esperar a que Franklin se pusiera el casco que lleva ahora sí xd. Cristobal Gamer, dice... No es que no llevabas por ir rápido xd. Por aquí es donde habla la mar, ¿no? Puedes recordar a la mar, ¿no? ¿Que no es posible? ¡Se acercó! ¡Eatme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Eso fue él! ¡Gracias! 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 Voy a dejar a Trevor al último. Trevor es el más divertido. A pesar de que es el más lunático, es el más divertido. Pero supongo que será el más divertido. ¡Gracias! Pacu HZZ. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Pacu HZZ. Dice. Hola. Hola. No te va hermanito. Cristobal Gamert. Dice. Huir es de cobardes. Mejor matar a todos y después irse como si nada. No te va hermanito. Pacu HZZ. Dice. ¿Cómo estás? Bien, bien. Uy, este si me voy a divertir. No te va hermanito. Cristobal Gamert. Dice. Con el Franco lo matas. Un último recuerdo de lo que es un pericoloso. Los Santos. Un ciudadano de santos. Un ciudadano de pecadores. Y nada más que el FIB. ¡Cut! ¡Gracias! ¿Quién escribiste esto de verdad? Ok, bien. ¿Tienes este frame drag? Sí, estás mirando genial. ¿Tienes la pierna? ¿Cómo es la pierna? Oh, es muy rosa. ¿La audio está limpio? Buena. Bueno, diga algo. Ah, check, check, check. Oh, no. Es genial. Ok, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. Alright, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Hi. ...is los... You take that back, bitch! I'm gonna bust your shit out. Police! Stop what you're doing! There's no way out! We need backup! Ah. Vale, tenía que entrar sin el... Ah! No, no, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Dije el Franco. Ahí está. Ahí está el poli. X-Guys, huyo. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. X-Guys, huyo. Dice. Hola. Hola. Cristobal Gamer. Dice. Alejate para verlo mejor. Para alguna manera de subir. X-Guys, huyo. Dice. X-D hola. Hola. Oh, Dios. No me toques. Es. X-Guys, huyo. Dice. X-D-D-D-D-D-D-D-D-D-F. X-Guys, huyo. Dice. X-Guys, huyo. X-Guys, huyo. Y no se puede salir por ahí. X-Guys, huyo. No se puede salir por ahí. X-Guys, huyo. X-Guys, huy. X-Guys, huyo. Dice. ¿Cuál GTA? Este es el 5. Cristobal Gamert. Dice. ¿Por qué no se me pareció el más molesto XD? No, a mí me pareció más molesto el del FBI. Murió de la manera más pendeja posible. ¡Hey, Lester! ¡Estoy contigo con Haines! ¿Tienes un lugar en Devon Weston? ¿Estás jugando en online o el GTA V? Normal. Ah, ¿dónde se va a encargar este Trevor? Interesante. Interesante que Trevor se vaya a cargar, ¿no? Cristobal Gamert. Dice. Puedes ir con cualquiera de los tres, creo. No sé si te deja cambiar. Sí, sí me deja. Taxi. ¡Ay, pendejo! No fue divertido, ¿verdad? No tan divertido para mí. ¡Hey, mi hermano! ¿Dónde vas? Este es el lugar, ¿verdad? Ah, la casita del marido este. Cristobal Gamert. Dice. Creo que con el último personaje que usaste es el que usas para matar a ese. ¡Am giusto! No. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 porque no lo voy a hacer simplemente no quiero jugar en línea no es un juego que me motiva a jugar en línea no es un juego que me gustó es un juego que me gustó es un juego que me gustó dice a te puedo decir una ubicación de de un de tres coches deportivos que sí pero déjalo en el chat ya después nos iré a buscar en un futuro quiero terminar la historia y ya pasarme otro juego tengo que otro juego que jugar y esto lo estoy jugando nada más por una cuestión de orgullo ya mismo lo que de que me dijeron que no lo había jugado y que no sabía nada de juego pues bueno ya lo jugué ya lo sé ya puedo opinar claramente 100% si es muy bueno y efectivamente lo que le dije es la misma mamada de los otros juegos nada más le pusieron más cositas ya no estaba incorrecto cuando lo dije la primera vez es lo mismo de todos los gta la misma mamada nada más que le pusieron tres personajes más y bueno trabajan juntos igual por el modo cooperativo imagino de el año en que es el juego imagino que es por el modo cooperativo que pusieron esto porque fue en los años en los que el modo cooperativo era más llamativo esto es por lo que las personas que ponen en mi tronco normalmente están muertas entonces cambiar este personaje es lo ideal aquí vamos a ver un poco de minuto por un tiempo de uno a uno a uno en la ubicación es un parking de color rojo en el puente teoría que es abajo el primero que te vas a encontrar seguro es un más arco aún ok la puesta azul ya aquí termina Chris me imagino con el tipo de escena noventera me imagino que aquí termina hey we good tea never better amigo ah good Franklin ah he'll be here Franklin all right what's up I assume you got him oh safe and sound ain't that right buddy hey my bad homie I pick sea ain't that a bitch you know Devin the way I see it and hey I'm no intelligent businessman like you but the way I see it there's two great evils that bedevil American capitalism the type that you practice number one is outsourcing you paid a private company to do your dirty work for you and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules oh number two offshoring your profits offshoring oh it's horrible you wouldn't want to be sent offshore just to save a little money would you tea no I wouldn't oh no I don't know we know see but we know your opinions on the matter Devin keep your problems the fuck out of America huh in this instance when he puts it like that it makes sense of course it does of course it does hey Devin good bye my old friend thanks for all the advice bye 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 I imagine he was gonna kill the guy I imagine he was gonna kill the guy ah 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 Oh So now what? ah ah now we keep a low profile and get on with our lives As friends well, do I have a choice no, not really alright then as flawed awful totalmente confortable y por el match friends absolutely perfect then we can get back to the kind of capitalism we practice I don't know how much more better that is than Devin's con ooh hypocrisy Franklin civilization's greatest virtue Jesus your therapist has a lot to answer for no I still hate myself but hey at least I know the words for it now yeah but I hate you and I know the words for it so does that mean I don't have to go to therapy look man dice en el parque yukui vas a tener que ir con un corazón de gama baja porque si vas con un coche de lujo deportivo de gama alta no sabes nada en él pero no 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 y así termina gente de la fin no 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 que no 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 mate no o . tanque y cosas así bien raro pero sería lo único donde vi el nivel de dificultad pero en general la poli estaba muy muy sur la verdad y ahora es gays huyo dice ya vale la nota de es gays huyo dice ahora que vas ya se todo lo que la historia ya no es nada más no javi cristobal gamert dice sí todo el resto son misiones secundarias pero el juego la verdad que estuvo bonito antes que bueno no es la novedad para mí digo es un juego de dos mil dos mil dos trece no lo había jugado desde entonces hasta ahorita el año dos mil casi veinticinco esperando dos mil veinticuatro entonces tampoco es que pueda esperar demasiado en su tiempo debió haber sido un juego muy bueno normal lógico dice adiós aun así no está que no hay bien el sky como en otros juegos este tampoco es que deje de ser un buen juego a pesar de ser dos mil veinticuatro un juego cositas que no me gustaron por ejemplo cuando te mueres no te quitan las armas cosa que hacían antes los gta imagino que porque le puse alguna codificación o algo no sé pero supongo que cuando te mata o así debes de perder las balas cuando te atrapan dice pero bueno pero bueno en fin esperemos que más podemos hacer del juego futuro porque ya lo terminamos hacer algunas horribos etc dos horas de este último capítulo espero hayan disfrutado yo soy firme hasta la próxima que el vídeo grabado fuerte beso un brazo Cristobal Gamer